Una niña y un niño jugaron juntos todo el día. La niña se portó bien, no hizo ninguna travesura. El niño, en cambio, se sacó un horrible moco de la nariz y comió. Soltó un terrible pedo, eructó de forma asombrosa, hizo un piso escalofriante sobre las flores y proferió maldiciones siniestras. Al fin y al cabo, la niña no fue recordada. Pero al niño se le presentó una paleta deliciosa y colorida. Ante la mirada perpleja de la niña, el niño explicó. No es importante ser el mejor. Tienes que conocer las personas adecuadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!